La sangre es el principal reparador de nuestro cuerpo Alargan, succionan sangre Bueno chicos, llevo unos días grabando vídeos que parezco una ametralladora Y es que, no os podéis imaginar Tengo cerca de 500 mensajes que todavía no he podido atender 500, eh, y hoy tendré otros 20 o 30 Mínimo, eh, de los que extraer algo Es una pasada, es increíble Es que es una jungla de metal, hierros y mancuernas y poleas Es espectacular Además, desde tantos puntos diferentes de vista Que, de verdad que acojona, eh A mí me tiene... Y anda que no paso horas en los gimnasios, eh Desde los 12 años, eh Hoy he estado 5 horas, luego he entrenado aquí en casa Mañana me toca lo mismo El sábado 6 horas más los entrenamientos de la mañana Y así todos los días Anda que no habré estado horas Y habré visto cosas raras Nada, no se puede comparar a lo que vemos en estos vídeos que me mandáis Sois unos magos de la transmisión de información En modo Iron Master Mis formaciones en biomecánica, programación, sistemática de entrenamiento Esenciales, fundamentales Para vuestro desarrollo profesional Para vuestro futuro como entrenadores profesionales En el ámbito del fitness Que engloba muchos aspectos Muchos Por eso tenéis que formaros de la hostia De la hostia Que quiere decir mucho ¿Vale? ¿Qué tal mis entrenamientos de crunes? ¿Por dónde vais? Decidme R2, R4, R6, R8, R14 ¿Quién ha hecho todas? ¿Vale? Las de mancuernas ¿Me contáis un poquito, por favor? ¿Cómo vais? Vamos al concurrido A ver, dice Analizando las dominadas Evitar carga, alto riesgo Manguito rotador Fuerza muscular Tal, tal Análisis electromiográfico Ejercicio multiarticular de tirón o tracción vertical Se involucra a un gran número de músculos Solo necesitas colgarte Toma Y ahora una lámina Del libro De Frédéric de la Vieja A ver Músculos implicados Brachioradial Píceps brachial Trapecio medio Infraespinoso Dosal ancho Trapecio inferior Pectoral mayor Hay que matizar que el pectoral mayor Solo con un agarre amplio Que por cierto, últimamente se usa muy poco Es decir, con agarres estrechos En extensión El pectoral no trabaja nada Porque el pectoral es flexor ¿Vale? Pero ahí ya la hemos liado Deltoides medio Deltoides medio Si se contraje es el deltoides medio Durante una dominada Cualquier tipo Saldríamos Despedidos hacia abajo Porque la contracción sería Intentando alejarse de la barra Y lógicamente Nos pegaríamos Contra el suelo Luego ya En la primera lámina Ya hay una Cagada Brutal Y otra Semi Shit Luego ya Es motivo para que no siga con la publicación Lo siento Pero yo es que no paso ni una Ni a ellos Ni a mí Ni a nadie Ahí nos quedamos Design gym Set up Atentos Abs Workout Machine A ver Me parece genial O sea Está chulísimo Me encanta la gente que hace cosas caseras así Que son auténticos genios Desde el punto de vista Del trabajo abdominal Hay una componente de flexión de cadera Incluso está enganchando los pies abajo Y estará tirando Pero Al haber ese acortamiento relativo No va a tener tanta tracción del Swash En comparación con un voladizo cualquiera Por ese acortamiento relativo Luego Como además el acortamiento relativo Favorece el enrollamiento de tronco Y además está La máquina diseñada Para que haya crunch Bueno Pues digamos que En un 90% Y ya sabéis que odio los porcentajes El diseño es muy útil Incluido el de oblicuos ¿De acuerdo? Aunque Recordad Que Solo con el primero Con el crunch Básico Ya trabajan los oblicuos De una forma Extraordinaria Tenéis que tocaros Para comprobarlo Es una pasada Out of this And other worlds Es increíble ¿Vale? Como Se nota En la flexión de tronco El trabajo de oblicuos Probar a hacerlo así Y meter los dedos ¿Vale? Y no podéis Es una pasada Por lo tanto Nuestros nueves A este señor Fuera dolor Lumbar Ojo Cuando sacas culo Estás quebrando tu espalda Pero si sacas culo Y la pietas Tu abdomen La alargas Cuando la alargas Tus vértebras Succionan sangre La sangre es el principal El principal Reparador de nuestro cuerpo Alargan Succionan sangre Se rehidratan Y te olvidas de tu dolor Fácil Hazlo Consejitos semanales En la newsletter En el link del avión A ver Hay que ponerlo otra vez Tranquilamente Abrachar para atrás Y le escucháis Por última vez Pero hay que ponerlo otra vez Para darse cuenta De Hasta que punto Alguien Puede Lanzar Un mensaje Tan Absurdamente No tengo calificativo Para lo que he escuchado De la succión de la sangre Ha sido bestial Bestial Es que le coge un traumatólogo Bueno, le coge un neurocirujano O una de las personas Que trabajan Intentando A través de Rizólisis Y de Tocar los nervios Sutilmente Para intentar Hacer terapias Contra el dolor Le coge cualquiera de ellos Cierra el bademecum Y le enchufa Con el bademecum Que un bademecum Tocho Pesa al menos 15 kilos Le enchufa A ver si le mueve las neuronas Y deja de Hacer eso Porque ya Ya no es Que él pueda pensar Cosas de esas Es que En cualquier momento Pues se hace famoso Por la forma Que tiene de hablar O de editar Por mis cojones Porque no tiene gracia Tío, vale Pues se hace famoso Y tiene Pues las mismas visitas Que el chino ese Que hacía así Para adelgazar Y que parecía Que estaba poseído Madre mía Que horror Que horror Por favor tío Pablo Cascón Pablo Espero que no me salga Nunca más Nada tuyo De verdad Espero que no me manden Nada más tuyo Por favor De verdad Si solo sacas culo Quiebras tu espalda De verdad Es que es Ganas de llorar Pero de llorar De esos A llanto Llanto Descontrolado Que te oigan A 5 kilómetros Madre mía Bueno Y Diego Resis Cómo respirar Durante una sentadilla Con la respiración En la sentadilla Los camujas Algo que se llama Bracing Tratar de llenar De aire En la región abdominal Y sostener el aire En la ejecución Lo voy a mostrar desde acá Sería algo así como Y apretar Con los dedos Se empujan Y mantenerlo Bien la sentadilla Saco De acá De acá Hago esto Salgo las dos Ahora más Es graciosísimo Ver cómo en la tercera repetición Se olvida totalmente Ni siquiera al bajar Y cómo en la primera y la segunda Cuando está abajo Ya automáticamente El abdomen se distiende Porque por mucho que tú Arriba digas A ver voy a hacer eso Cojo aire Y ahora aprieto Cuando tú bajas Y automáticamente La curvatura de la columna Se adapta a la situación mecánica Es decir Trato de mantener merguido Automáticamente el abdomen Se dilata hacia adelante Y el aire que tenemos Que no se llama bracing Se llama balsalva Pues se queda ahí retenido Contenido Bajo nuestro control Hasta que subimos Echamos aire Y seguimos con la siguiente repetición Luego no sabes lo que es bracing Techo bracing no existe No sabes lo que es balsalva Lo que tú llamas bracing Es simplemente contra el abdominal Y si es cierto Y la maniobra corresponde Con contracción abdominal bien Pero en este caso Este tipo de movimientos Todas las bisagras de cadera Todas las charnelas luposacras Elevación hacia arriba y hacia atrás Son justamente lo contrario El estómago La cavidad abdominal Distendida Porque hemos cogido aire El abdominal relajado Pero actuando como una bolsa Que contiene Gracias a sus tejidos Cuanto más fuerte es mejor Lógicamente Pero no se contrae No se contrae Y tú no lo has contraído Solo lo has contraído arriba Y no tienes ni idea De lo que pasa abajo No tienes ni idea Porque tu análisis Es defectuoso Porque es un copia-pega De gente que te lo ha dicho Tú te lo has creído Y ahí estás Desinformando Y ojo Esa desinformación Es peligrosa Porque hay quien sí Baja Y hace así Y pretende hacer Lo que tú dices Y esa persona puede reventar Y eres tú el que la revienta Por eso eres un influencer Al que vamos a catalogar Como influencer de categoría Altamente peligrosa ¿No has pillado? Pues sirve para despedir el vídeo Muchas gracias a todos Iron Masters forever Y bueno Pues a seguir peleando Contra desinformación Y avisando a la gente De que no siga a esta gente That simple Vamos a demostrar Vamos a demostrar De lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters ¡Gracias!